Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El reconocido cantante panameño, Rubén Blades, mostró incomodidad tras la decisión tomada por el régimen orteguista de brindarle asilo político a Ricardo Martinelli. Con una condena por lavado de dinero que incluye una sentencia de 10 años de prisión, este prófugo de la justicia consiguió el apoyo del gobierno dictador nicaragüense. El cantante mencionó que Ortega, al brindarle asilo a Martinelli, lo convierte en cómplice directo de los delitos que éste cometió en el vecino país. No es ajeno a la opinión pública que el régimen de Ortega tiene una predilección por albergar a corruptos y criminales, convirtiendo a Nicaragua en un nido de ratas y culebras. En un artículo publicado en su sitio web, Blades se pregunta por qué el declarado corrupto Martinelli prefirió la embajada de Nicaragua en lugar de asilarse en la de Italia, considerando que él también es ciudadano italiano. Quizás sea porque Italia respeta las consecuencias legales que implica aceptar a un escapado como Martinelli. En cambio, bajo una autocracia como la de Daniel Ortega todo es posible, incluyendo el que una dictadura disque de izquierda brinde protección irrestricta a un condenado capitalista. ¿Cuánto habrá costado el favor? Tengan la seguridad de que no fue gratis, ni que ocurrió porque el gobierno de Nicaragua respeta los derechos humanos. El cantante panameño afirma en este artículo que el gobierno de Panamá hizo bien negándole el salvoconducto a Martinelli. El expresidente Ricardo Martinelli se encuentra exhibiendo su cómoda estadía en la embajada del régimen nicaragüense en Panamá, y no parece preocuparle las acusaciones de lavado de dinero que hay en su contra. Más bien, parece hacer una burla a las autoridades de su país que no pueden apresarlo ante la protección que le brinda el régimen del dictador Daniel Ortega, que le aprobó un asilo político. Recordemos que el salvoconducto fue negado rotundamente por el país centroamericano, con la intención de que Martinelli pague la condena que le fue impuesta por los delitos cometidos. El expresidente Ricardo Martinelli está exhibiendo su estadía en la embajada de Nicaragua en Panamá, y no parece preocuparle las acusaciones en su contra. Más bien, parece hacer una burla a las autoridades de su país que no pueden apresarlo ante la protección que le brinda el régimen de Ortega, que le aprobó un asilo político. En sus redes sociales, Martinelli cuenta su rutina diaria dentro de la embajada. El 10 de febrero, por ejemplo, a las 5 y 34 de la mañana, solo un día después de que la Cancillería de Panamá le negara el salvoconducto para viajar a su refugio en Nicaragua, publicó una fotografía que se tomó con su celular y escribió lo siguiente, un nuevo día aquí, disfrutando un café nicaragüense delicioso y aromático. El régimen orteguista y criminal nuevamente arremete en contra de los ciudadanos nicaragüenses con la aprobación de la nueva reforma para quitarle la nacionalidad a todos aquellos que este gobierno opresor considere traidor a la patria. Esta nueva medida forma parte de una figura legal que ha sido utilizada durante muchos años para perseguir a los opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega. Desde que estos criminales llegaron al poder, hundieron a Nicaragua en una opresión tan abrumadora que los nicaragüenses viven con el miedo constante de ser acusados de traidores por opinar diferente a este gobierno dictador. El régimen de Daniel Ortega aprobó en segunda legislatura reformas a la constitución política que establecen ahora en el artículo 21 la pérdida de nacionalidad de quienes el régimen considere traidores a la patria. ¿Qué representa esta reforma en materia constitucional y en materia de derechos humanos? En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una serie de derechos que no pueden ser vulnerados en ningún momento y cuando ninguna circunstancia y en ese sentido se reconoce el derecho a la nacionalidad como parte de ese catálogo de derechos o ese núcleo duro de derechos humanos. El reconocimiento en la constitución de, digamos, el derecho del Estado a privar de la nacionalidad, traidores de la patria, representa una vulneración naturalmente a ese derecho. La nacionalidad nicaragüense se consideraba de carácter irrenunciable y, en consecuencia, se genera esta novia de conflicto. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, caracterizada por atacar de forma desmedida a la Iglesia Católica en los últimos años, se han encargado de confiscar 15 propiedades pertenecientes a la Iglesia Católica. Estas confiscaciones son precedidas por el encarcelamiento de líderes religiosos, restricción a la celebración de actividades religiosas, persecución a líderes religiosos y discursos de odio contra la Iglesia. Recordemos que por muchos años la persecución religiosa por parte de estos criminales ha sido un tema bastante controvertido, apresando helderes políticos sin delitos comprobados, acusándoles de traidores y de crear complots con países que ellos consideran enemigos. La dictadura de Daniel Ortega ha confiscado 15 propiedades de la Iglesia Católica en los últimos dos años. El convento de las Hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, ubicado en el centro de la ciudad de León, es el último en ser robado por el régimen. A principios de febrero, la dictadura habilitó en ese inmueble nuevas oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería, una de las dependencias del Ministerio del Interior. La propiedad de las Hermanas Pobres de Jesucristo fue tomada por la policía a mediados de 2023, cuando las religiosas fueron expulsadas del país, pero fue hasta el 6 de febrero pasado que el régimen selló la confiscación, según información divulgada por la abogada Marta Patricia Molina. Antes de esa propiedad, la dictadura confiscó una casa pastoral en San Pedro del Norte, municipio de Chinandega. Para el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, las confiscaciones a la iglesia constituyen una nueva etapa represiva en el contexto de violaciones a la libertad de religión, que consiste en ahogar operativamente a la iglesia católica por medio del cierre de cuentas y confiscaciones. La psicópata de Rosario Murillo, en su intención de reclutar a Nayib Bukele, le ha enviado un mensaje donde le pidió solidificar sus relaciones diplomáticas. Pero la única intención de esta bruja del mal es usar al presidente salvadoreño para eludir las sanciones internacionales impuestas en su contra, intentando comparar ambos gobiernos. Pero el mundo no es tonto, es un error garrafal comparar ambas naciones sabiendo que son totalmente diferente. ¿Cuál será la verdadera intención de esta criminal tras intentar entablar relaciones diplomáticas con el presidente Bukele? Ese triunfo anunciado por Nayib Bukele fue festejado con bombos y platillos por la codictadora Rosario Murillo, quien le pidió solidificar sus relaciones diplomáticas. Hermano presidente Bukele, hemos seguido con respeto, interés y aprecio de hermanos centroamericanos el proceso electoral que se desarrolló en su patria este domingo 4 de febrero en el ambiente de paz y tranquilidad que las familias salvadoreñas merecen. Le felicitamos a usted por su triunfo, a Nuevas Ideas y a todos los partidos y movimientos participantes en esas elecciones generales. Para la sancionada e ilegítima vicepresidenta de Nicaragua, una cercanía aún más marcada entre Bukele y su régimen ayudaría a enfrentar los señalamientos que ambas administraciones tienen a nivel internacional. Nestlé, la multinacional suiza, anunció el cierre de sus operaciones de producción de leche en Nicaragua, lo que representa el segundo golpe para la industria láctea nicaragüense en tres meses luego que se conociera que Lala S.A. había decidido vender sus acciones y salir del país en octubre del pasado año. La empresa anunció el cese de su planta Prolaxa en Matagalpa de forma paulatina en los próximos meses y el traslado de sus operaciones a otras fábricas de la compañía en América Latina. El anuncio se encadena con los de otras empresas extranjeras que también decidieron irse del país. Esta lamentable decisión traerá como consecuencia un aumento importante en el desempleo, lo que significa que el pueblo nicaragüense se hunde cada día más en la miseria gracias a los criminales dictadores que gobiernan en la nación. Nestlé, la multinacional suiza, anunció en un comunicado su decisión de cerrar sus operaciones de producción de leche en Nicaragua y trasladarla a otras fábricas de la compañía en América Latina. El cierre de operaciones de Prolaxa S.A. ubicadas en la ciudad de Matagalpa representa el segundo golpe para la industria láctea nicaragüense en tres meses, luego que el 27 de octubre de 2023 se conociera que Lala S.A. había decidido vender sus acciones y salir del país. El anuncio se encadena con los de otras empresas extranjeras que en su momento también decidieron irse del país como VATCA, Astrocarton, New Holland y Avena Quaker.